¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a NevisateMás para lo que viene siendo Minecraft. En esta ocasión les vengo trayendo un mapa chicos que está súper épico, es de parkour, es nuevo. Bueno, nuevo para mí, no sé si ustedes ya lo habrán visto en algún otro video, pero bueno. Yo lo vi en este post, que ya lo dejaré en la parte de aquí abajo para que vayan y se lo descarguen chicos. Está muy bueno y dirás, oye, pero ¿de qué es el mapa? Pues sencillo chicos, el mapa es de un juego que estuvo bastante de moda, que se llama Geometry Dash chicos. Así como lo oyen, vean, y vienen con todo lo que viene siendo, bueno, la mayoría de las skins de lo que viene siendo Geometry Dash. Así que pues nada, están súper padres los niveles, vienen casi todos los niveles, o creo que todos, no estoy seguro. Pero bueno chicos, verán, todos, 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 todos vienen increíblemente, el pixel art también está increíble. A mí me gustó bastante y está muy, pero que muy padre. Así que pues nada chicos, aquí abajito te voy a dejar la descripción para que te, te lo vayas, este, a jugar. Y nada chicos, yo me despido con este parkour épico que me estoy haciendo a la primera, wow. Ay, vale, nada épico. Así que pues nada chicos, ya sabes que me puedes dejar tu like, suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Uy, Dios, soy retrasado. A ver, uno, otro, 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 otro. ¡Adiós!